Muy buena gente, soy Rama Salazar y en el día de hoy les traigo una joya bastante contemporánea del cine clase B gore con todo lo que nos gusta ver en todas estas películas. Porque en el día de hoy sacamos reservación en el Hotel Infierno del director Giulio De Santi, producida y distribuida por Necrostorm. Pero ando bastante sadomaso, así que no solo reservé en el Hotel Infierno, sino también en la Catedral del Dolor y en el Castillo de los Gritos, sus dos secuelas. Antes de comenzar tenés que saber que esta película tiene pocas reseñas por una cuestión de que es imposible mostrar lo que realmente son estas películas sin tener que poner el video con restricción de edad. Y yo no lo quería hacer, así que sepan entender algunos pixelados o que les muestre imágenes de la película en donde no pasa nada. También es cierto que Necrostorm cuida mucho su contenido y lo que se hable sobre su contenido. Nos puede parecer bien o no, pero como todo son sus reglas y hay que respetarlas. Lo cierto es que es una productora pequeña y emergente que vende sus productos de manera directa y significaría una gran pérdida para ellos que esta película se queme por otro medio que no sea el suyo. Así que antes de comenzar les quiero mencionar, esto no es una propaganda pagada, pero yo también como realizador independiente me pongo en su lugar y me parece correcto en esta ocasión mencionarles que pueden adquirir estas películas y apoyar estas producciones en la página de Necrostorm que les estoy dejando en este momento en imágenes, donde van a encontrar una buena dosis de cine gore y también cómics, juegos, música, etc. Y podés ver los trailers en el canal oficial de YouTube de Necrostorm que les estoy dejando también en este momento en imágenes. Dicho esto, estás en el tenebroso mundo de Ramas Salazar, comenzamos. La trilogía comienza en 2013 con la película de Hotel Infierno, donde un asesino a sueldo llamado Frank Simosa es contratado para asesinar a una pareja en un hotel europeo con instrucciones muy específicas de usar armas de ritual y grabar las muertes con unos lentes súper avanzados que nuestro protagonista asume que es para una especie de fetiche de su empleador. Pero todo se irá al carrete voy cazando con los pacarrales cuando descubra que todo es una trampa y que al igual que a él, contrataron a más personas con la misma misión para que se maten en este hotel entre ellos y de esa manera alimentar a un demonio que consume dolor. Porque el grupo que contrató a Frank le ofrece como tributo a toda esta gente asesinándose a cambio de sabiduría infernal, por así decirlo. Todos en este hotel al tener que matar para sobrevivir estarán sirviendo de manera indirecta a este demonio y al hacerlo se irán pudriendo y deformando, convirtiéndose en aberraciones hinchadas de push. La película es un film de acción y terror mostrado 100% desde la perspectiva de Frank o al videojuego. Esta y en especial sus continuaciones muestran un amor hacia los videojuegos de terror en primera persona y logran generar la misma sensación y todo acompañado de las típicas voces en off de los videojuegos. Sin embargo esta primera parte tiene pequeños problemas que desde ya les digo que no opacan en lo más mínimo la película como son algunas transiciones que son muy notorias de un escenario a otro y también por ahí se ve que el protagonista lleva con una mano la cámara. Es algo que la película arregla en la segunda y tercera parte utilizando algunos recursos al comienzo como que el protagonista tiene una mano destruida y más adelante solucionándolo de una manera más técnica. Los monstruos o las máscaras son notorias y exageradas pero no lo considero un error como otros sino algo consciente que es parte del encanto de la explotación clase B. Es parte de su esencia y lo notamos más en las secuelas este uso a conciencia de este tipo de criaturas con este tipo de efectos. Y de acá saltamos a la Catedral del Dolor de 2017 que sube la apuesta en lo que a su esencia se refiere. Porque no van a pasar muchos segundos hasta que entremos en la acción sangrienta y dura ya que estamos nuevamente desde la perspectiva de Frank en una continuación directa de la primera entrega. En esta ocasión nos vamos directo al infierno en una catedral donde las almas son torturadas por toda la eternidad. Es ahí donde conoceremos a una bruja que lo guiará por dicho infierno para conseguir los elementos necesarios para escapar del infierno antes de que su cuerpo mortal en la tierra se pudra. Mientras más tiempo permanezca en el infierno Frank estará cada vez más lleno de ira y violencia irracional hasta el punto de ser una criatura incapaz de controlarse lo suficiente para lograr conseguir lo necesario para salir. Es por eso que tiene que apurarse. En esta entrega se introduce más como dije antes la idea de videojuegos, de conseguir llaves para atravesar puertas, vencer demonios para conseguir elementos y comer corazones para curarse las heridas. Eso es lo más genial de lo genial de esta película. Después de cada batalla come corazones para regenerarse. Esta película nuevamente está dirigida por Julio De Santi acompañado en esta ocasión por la directora Tiziana Machela. Perdón si pronunció mal el apellido, se escribe Machela con doble N. Directora que también cuenta con otras producciones en NecroStorm y que también dirigió junto con Julio la tercera parte donde salimos del infierno ahora a la más reciente entrega titulada El Castillo de los Gritos de 2021. En esta ocasión Frank sigue enlazado al Hotel Infierno y aún no recupera su resurrección mortal, ya que si bien consiguió el elemento fuego en la Catedral del Dolor, también necesita el elemento hielo para conseguir su objetivo. Otra vez la película es una continuación directa de la entrega anterior, pero ahora al igual que como pasó de la película de 2013 a la de 2017, nos sitúa cual nueva entrega de videojuego en un por completo nuevo escenario. En este caso un castillo medieval en pleno invierno donde deberá enfrentarse a nuevos retos al intentar conseguir el elemento de hielo y así lograr continuar su fuga del infierno a su resurrección. En fin, películas por demás recomendables si te gusta este estilo y si querés ver sangre, gente arrancando cerebros y corazones a granel y un montón de aberraciones hermosamente infernales que ni siquiera puedo mencionar porque me bajarían el video, así que imagínense. Corran a comprarla ahí por NecroStorm con mi bendición, que no se van a arrepentir, se los dice papá Rama, ya saben. Esa ha sido la recomendación del día de hoy, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y de esa manera te sumás de forma gratuita a la comunidad tenebrosa. Y ahora sí, me despido. Con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena.